El presidente de la República, Santiago Peña, y el nuevo titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAT, Nelson Mendoza, mantuvieron una reunión durante la cual les fue revelada que la prioridad para el gobierno actual es dotar de mucha infraestructura y de un sistema aeroportuario eficiente al país. En la ocasión, el mandatario instruyó un informe exhaustivo de todo lo referente al manejo de la institución, principalmente en lo que guarda relación con la ejecución presupuestaria. También hablamos del tema de la nueva terminal aeroportuaria. En la primera semana de octubre, expertos de la OASI, así como proyectistas de la nueva terminal, estarán en la capital presentando este proyecto y también la refacción del lado aire del aeropuerto Silvio Petirossi. Comentó, indicó que los responsables de la iniciativa, dos uruguayos y un argentino, estarán entregando el proyecto ejecutivo y una maqueta de lo que sería la nueva terminal aeroportuaria. El presidente quiere que se haga un estudio de lo que será la nueva terminal, y es por ello que los números finales todavía no lo tenemos, subrayó. Asimismo, el presidente pidió que se le otorgue mayor dinamismo a todos los aeródromos para que se conviertan en un factor de desarrollo para el sector agrícola. Anunció que harán un recorrido para verificar dichas herramientas. Somos la única capital latinoamericana que no tiene un radar primario aeronáutico en su terminal. La implementación de la misma es de carácter urgente, así como un radar secundario más para cubrir el control y todo el espectro aéreo de nuestro país. Indicó, al tiempo de precisar que en la actualidad se dispone de unos aeródromos que están bajo la administración de la aviación civil. Mencionó que la prioridad, igualmente, es dotar de mucha infraestructura a las terminales aeroportuarias del interior del país, y de ese modo dinamizar la economía de dichas localidades. Estos pequeños aeropuertos sirven muchísimo para el desarrollo de nuestra economía, aseveró. Desde la DINAT debemos ser una herramienta para que los productores, inversores e industriales y la sociedad civil misma puedan contar con todas las herramientas para seguir desarrollando el agro y ciudades limítrofes donde tenemos terminales aeroportuarias, expresó finalmente.